Música Bienvenidos a Voces de Marca, la casa de ustedes Gracias Estamos aquí en reunión con los chicos de Fútbol 5 Y bueno, ahí está Tony, Jorge y Marcos Marcos, que fue el de la idea Bueno, la idea nació porque principalmente mi pasión es el fútbol Entonces quería hacer un proyecto No tenía más o menos las bases como para plantearme algo tan importante como de radio o de televisión Entonces me fui por el internet porque me parece que es el medio más a la mano Y más rápido que tenía Conocí a estas dos boñitas aquí en el curso de Voces de Marca Y bueno, nada, lo excelente fue que el curso duró apenas dos días En esos dos días tuvimos buena química, hablamos bastante, nos conocimos bien Y bueno, nada, yo dije, este proyecto no lo puedo llevar a cabo yo solo Tengo que buscar a alguien Y bueno, me hablé con ellos porque me parece que hacemos un buen equipo Y con el tiempo se ha demostrado que fue una gran elección Porque hemos trabajado excelente y nos llevamos muy bien Y de verdad tenemos bastante futuro en eso Que lindo La verdad que ya no conocíamos la historia de Marcos Siempre fue una inquietud que tuvimos tanto Anthony como yo Y bueno, nada, simplemente siempre vamos a estar agradecidos con él por habernos tomado en cuenta Y bueno, esperar que este proyecto de verdad crezca poco a poco Y con el respaldo de ustedes, Voces de Marca Puedo decir, mira, de verdad bastante agradecido con el apoyo que nos está dando la gente de Voces de Marca Yo estoy encantado de trabajar con Marcos, con Jorge Y de paso la gente que tenemos detrás ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Tenemos a Marla, tenemos a Joan, tenemos a Andrea, tenemos a Luis Bueno, tenemos mucha gente que nos está ayudando Y aparte, Lucía Tovar y Fran Carreño que nos han mostrado un apoyo inmenso Solo podemos decirle a los chicos que hagan estos cursos Hay que formarse, hay que ser un excelente profesional Y no nada más que darse en el aparato, ¿ok? Con este proyecto de Fútbol 5 queremos influenciar a los chicos y muchachos Para que se atrevan, se tienen que atrever muchachos Porque imagínate, si no nos atrevimos nosotros Y aquí estamos, pues estamos estructurando nuestro proyecto Y para el año que viene, si Dios mediante, las cosas van a ser un poquito mejor Gracias a ustedes, Voces de Marca, por todo el respaldo, todo el apoyo que nos han brindado Y sencillamente por ser la empresa o organización que nos dio las alas Para, como quien dice, emprender este viaje, emprender este proyecto Y simplemente ponernos a soñar Ponernos a soñar y luchar por nuestros sueños como tal Y nada más pensar que no ponerse obstáculos Nada es imposible, lo difícil cuesta Y lo imposible cuesta nada más un poquito más Gracias chicos Hasta luego Chau! 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 Chau!